Bien, nosotros bien, fresco, porque a pesar del calor de ayer... ¿Pasó por agua hoy? ...la lluvia ha pasado por aquí en 76 milímetros hasta el momento. Bueno, hubo un poco de ráfano de viento fuerte anoche, pero está todo en calma, todo tranquilo. ¿Se puede ingresar y regresar de la localidad, digamos, tranquilamente por el camino de tierra? Mira, no he salido hasta la ruta, no entró nadie todavía, pero sí, no, no, el camino, bueno, tendrás algunas lagunas, pero se transita, porque cada día se absorbe. Selime, bueno, le llevo a la actualidad, se lo contaba anoche cuando tuvimos el primer contacto, ¿cómo vive la localidad, cómo está viviendo el municipio, esto que tiene que ver con la cuarentena obligatoria por esta pandemia del coronavirus? Bueno, nosotros aquí estamos, en la comunidad, cumpliendo la cuarentena como corresponde, ¿no es cierto?, poca gente en la calle, al principio sí, pero bueno, después ya entendimos, salen solamente de alguna persona que le pidió hacer las compras, ¿no es cierto?, lo básico que tenemos que salir, así que bueno, cumpliendo como corresponde, nosotros el día viernes anterior, en el municipio, tomé una resolución donde le informé a los empleados comunales, en el sector personal, donde ya se iba a cerrar el municipio por 15 días. Ajá, bien, está cerrado el municipio, bueno, teniendo en cuenta un poco lo que se ha hablado en estos días, y recién se lo contaba, sobre la situación de mucha gente que no puede ir a trabajar al margen de aquellos empleados formales que están trabajando, pero que hay en la localidad de las personas que trabajan, que tienen un trabajo informal, digamos, que hacen changa y que hoy, lamentablemente, por la cuarentena no lo pueden hacer, Selime. Sí, eso, bueno, también, viste, está un poquito complicado, ¿no es cierto?, porque no pueden salir, viste, no pueden hacer trabajo, así que me voy a estar diciendo, desde el gobierno, bueno, nos hicieron que estéramos, como que tienen los gestos del municipio del pueblo, por supuesto, nos están escribiendo un informe como para ver qué lo podemos apalear, viste, en qué podemos ayudarlos, mercadería, en alguna cosa de esas, estamos en eso, trabajando junto con el gobierno de la provincia. Selime, el otro tema tiene que ver con esto, teniendo en cuenta que Washington es una localidad que recibe a muchos vecinos que, bueno, generalmente vienen de Europa, ¿cuál es la situación? ¿Usted tiene conocimiento que haya personas que hayan venido de Europa, que haya personas en cuarentena, o no? Sí, 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 por supuesto, ha llegado gente del exterior, se han tomado todos los recaudos necesarios, en mi caso particular, ¿no es cierto?, se dio en su momento, después de hace bastante tiempo, hace más de 20 días, se dio aviso al hospital de Vicuña Macrina, donde fui atendida por el doctor Hayes, se le avisó al doctor Grabano, se le avisó a la policía, la policía automáticamente informa al hospital de San Antonio de Padua, y bueno, tenía que tomar los recaudos, ¿no es cierto?, hacia la cuarentena, todo como corresponde. Ha llegado gente ayer, antes de ayer, gente del exterior, también fue informada la policía, están en cuarentena, algunos en su casa, hay otro que está a 5 kilómetros de aquí, hay otro que está a 15 kilómetros, bueno, es lo que uno sabe, la gente también por el que dice está fulano, vino, me engano, pero bueno, eso ya escapa uno porque uno no los ve y no sabe, entonces la gente que puede entrar y salir. Claro, no hay un control, digamos, estricto para saber cuál es la situación y si es que cumplen la cuarentena, digamos. Los que están aquí en estos momentos, que yo sé, uno en mi caso particular hizo la cuarentena y continúa, que es un pariente mío, un sobrino, está cumpliendo la cuarentena y ya la terminó y está cumpliendo la cuarentena nacional. Han venido dos chicos de Dubái, ha venido uno aquí de Pilar y están haciendo la cuarentena como corresponde. Exactamente. Y además dice, bueno, hay gente que uno por ahí te dice, pero nadie llama, vino fulano a la estancia, se fue, vino otro de vacaciones, se fue, pero bueno, yo no puedo estar en solo, ¿no es cierto? Para eso está, así como llamaron para esta gente o llamaron para mi pariente, para mi sobrino, puede seguir llamando, yo estoy informando para uno tratar de tomar los recaudos necesarios. Sí, para hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Como para hacer una denuncia correspondiente. Y que haga la cuarentena como corresponde. Exactamente. Selime, ¿cómo está la situación de PICOR, teniendo en cuenta que la provincia había dicho que habría posibilidad a partir de esta semana de que la ración del PICOR se le lleve a las personas de tercera edad o también a los niños? No, nosotros con el PICOR en este momento nos habían dejado a criterio de cada municipio, ¿no es cierto?, en conjunto con la directora del colegio, cómo lo vamos a trabajar, estamos dándola hasta el día viernes, vamos a dar, ¿no es cierto?, cumplir con el PICOR, y bueno, después yo tomé la medida, ¿no es cierto?, a partir del día viernes, ya vamos a entregar los bolsones, es una decisión que la tomé ayer, dice, debido a todo esto que está sucediendo, de entregar a cada beneficiario, que son 51, los niños que van al PICOR, cuidamos la salud de los niños y también tenemos que cuidar la salud de la cocinera, ¿no es cierto?, porque ella está en contacto con los niños y tiene su familia, pero también tenemos que priorizar también la señora cocinera. Selime, bueno, como siempre ha sido usted muy amable y bueno, como medio de comunicación estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que quiera informar, nosotros estamos para esto, ¿no?, para informar. Perfecto, luego que te hago un pequeño pedido a la sociedad, ¿no es cierto?, acá en la Comunidad de Washington, que la gente que va a retirar agua potable, lleven una servicetita de papel en bebida con lavandina, porque entonces limpian la canilla, sacan el agua y así necesitamos contagios, porque va mucha gente a buscar agua potable. Entonces, bueno, y que sigamos cumpliendo la canina como estamos haciendo, quedándonos en casa, salir de una persona y lo que necesiten estoy a disposición, tengo mi teléfono las 24 horas abierto, así que estoy para cualquier duda o lo que la gente necesite.